Muy buenas a todos, que tal como están? Un gusto, un placer volver a saludarlos a través de este canal Así que en esta ocasión vamos a estar grabando un video, un nuevo aventura para todos ustedes Así que acompáñanos, síguenos a través de Canal Chapin LA, así que vámonos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya llegamos acá en este lugar, pues comprando ya ticket, vamos a comprar boleto Bueno ticket más que todo para no, para el lugar donde nos vamos y así para no tener problema Un bonito lugar, de que si hace un calor muy fuerte, está fuerte, pero aquí estamos grabando Vamos a hacer este video para todos ustedes, así que pues acompáñanos este día de hoy Así que una nueva aventura En este lugar es el que estamos viendo Queremos, bueno, vamos a ver si encontramos aquí, vean ustedes en este lugar como que lo tienen separado Hay lugares para bañarse, para relajarse Está precioso, hay mucha gente, estamos buscando el lugar exacto, nosotros estamos, estamos bien A ver dónde vamos a encontrar algo bonito Tengo que buscar algo En este lado sí hay varios Hay bastantes también Ya aquí empezaron ellos, ya le compramos su carrito Ya está precioso, ya está precioso, ya está precioso, ya está precioso, ya está precioso Ya empezamos Con este calor y aquí hasta vendedores de estos globos para explorar Pues para este chiquillo Mucha gente, allá abajo, allá arriba Así es como está este lugar Un calor muy fuerte, pero Está bien, aquí hay mucha gente Así es Bueno, estamos iniciando hoy Vamos a ver de dónde terminamos Vamos a ver Quien va a caer está muy bonita desde acá en este fondo se ve lo que es de allá en el fondo se ve muy bonito está muy bonito y acá se tienen pueden tirar está muy bonito y de los chiquillos te gusta y con tu sandía miren ustedes estos si están diversas tiendas estos niños está bonito porque todo lo que es empieza a desdallar desde allá arriba se ve muy bonito todo eso y acá arriba puro montaña se ve bonito vamos a grabar un poquito hasta arriba está muy bonito para nadar ella arriba se ve bastante gente esta es rojo Vean ustedes esta vista desde acá Está preciosa Me quiero tirar desde acá Se ve bonito, todo lo que es de aquí Fuera piedras Viene mucha gente acá De arriba, desde allá se ve muy bonito lo que sea de arriba Está muy precioso este lugar Es acá en Azusa Está muy bonito pero sí está Estos niños acá sí se divertían Diviertan mucho Está precioso Y ahí puedes venir a hacer Una carne asada Ya se ve bonito La gente Así es como estamos disfrutando Ya este último día Día de casi el último fin de semana de vacación de los chiquillos Que ya va día de mañana Pues ya se va a empezar la clase para ellos Por eso les trajimos para venir a disfrutar un poquito Acá en Azusa Y que vamos a seguir adelante Está muy bonito Está bonito este lugar, se disfruta nadando, disfrutando, ya que mucha gente, la verdad, bastante gente que viene a este lugar. Está fresco para nadar acá. Abajo de estos arbolitos. Hay una sombra, bueno está ahí sombra mejor dicho, y se puede estar uno bajo, es porque hace un calor, pero un calor demasiado acá en California. Eso estamos, la gente están disfrutándose. No. 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 la gente trae su bebida a gusto está muy bonito, espero que le gusten este contenido vamos para allá muy bonito ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Te gusta? Sí Estos niños se divierten acá ¡Ahí! No, 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 no Oh, ahí vienen los dos Aquí está el No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay un fresco en el agua Se me olvidó traer mi GoPro Para grabarlo bajo el agua Porque con este Esta cámara se va a mojar No quiero que se moja Así es como estamos divirtiendo Disfrutando este día Bonito Y de acá No, no, no No, no, no está preciosa hay que porque le están gustando este vídeo chulado divertido no está muy grande es solo aquí donde están se están tirando ellos y está más o menos grande de que es pequeño como es un río que corre pues no pasa nada tranquilos todo chévere la que si quiere una ya me está dando hambre y carne asada a ratito vamos a echarle una carnita así es después de un día de diversión es como vamos a ver les voy a ayudarla si esta buena esta bueno familias vamos bien quemados pero así es muchas gracias por cada uno de ustedes los que siempre visualizó nuestro vídeo así que saludito para todos y una buena tarde y en otra oportunidad así que nos vemos en otro vídeo buenas buenas tardes y y y y